Ante el anuncio por parte del DANE sobre la disminución de la inflación, fuimos hasta la plaza de mercado para comprobar si en realidad los precios están bajando. Desde la Cámara piden mayor vigilancia por parte del gobierno. Dos años de pandemia, el cierre de mercados internacionales más las jornadas de protestas del 2021 llevaron al incremento de los precios de la canasta familiar y de muchos bienes y servicios. Según los últimos datos del DANE, por fin la inflación comenzó a disminuir de manera gradual. Esto debe mirarse con cautela también porque recordemos que el promedio de la inflación de alimentos de este mes de mayo estuvo afectado por el momento del paro nacional y adicionalmente recordemos que en junio de 2021 tuvimos una inflación negativa del menos 0,05%. Pero las buenas cifras aún no se sienten en el bolsillo de los colombianos. Pues en realidad hay productos que se han bajado, productos como la papa que bajaron a un 50%, productos como el plátano que han bajado un poquitico, pero también hay productos que han subido muchísimo como la yuca. Llega al matadero la carne, en el matadero eso se vuelve una subasta de carne, el que más caro la paga y queda con la mercancía. Por libra de pechuga el año pasado lo teníamos a 3.800, 4.200 máximo en la libra y hoy actualmente está casi a 7.000 pesos la libra de pechuga. Desde la Cámara piden denunciar el acaparamiento que afecta los precios de la canasta familiar. Si ha bajado en los bolsillos de los colombianos no se nota. Yo le hago un llamado al gobierno, a la superintendencia de industria y comercio, que regule los precios, que vaya a las tiendas, que vaya a los almacenes. A la ciudadanía que pongan las quejas, que denuncien al tendero, al dueño del negocio, cuando vea que un producto está por encima de lo que comercialmente está. Esperamos que en los pocos, en los siguientes meses, perdón, paulatinamente vaya aflojando la inflación en lo que tiene que ver los productos de la canasta familiar. Sin embargo, y lamentablemente la guerra en Ucrania continúa y pues esto encarece de manera significativa la materia prima para producir insumos agropecuarios. La solución estructural al problema, por lo menos de la comida, que es un elemento fundamental, por supuesto, para la vida de los colombianos, es que haya un incentivo a la producción agropecuaria nacional. Y eso tiene que darse, por supuesto, sobre la base de romper el acaparamiento de tierra, que en este país es altísimo. Desde la corporación anunciaron debates de control político a las entidades responsables de los índices de precios, al consumidor y de la inflación.